Dos fines de semana nos separan del inicio del clausura 2017 del ascenso BBVA Bancomer MX. La búsqueda por el segundo boleto a la gran final por el ascenso se pone en marcha el viernes 6 de enero y aquí repasamos algunos de los duelos que no te puedes perder. Dorados pone a prueba su corona en la jornada 1 frente al reforzado TMFútbol. El cierre de la fecha inaugural se vivirá en el estadio Jalisco. Los leones negros quieren regresar a los primeros planos cuando se midan a los potros de la UAM que desean refrendar lo hecho en el semestre pasado. Para la semana 3 duelo de equipos históricos. Atlante recibe a Zacatepec. Los cañeros buscan revancha tras la eliminación en cuartos de final a manos de los azulgranas. La reedición de la gran final de la apertura 2016 se presenta en la fecha 4. Dorados le hacen los honores al Atlante en busca de otra victoria. La carrera por el descenso vivirá uno de sus puntos más álgidos en la fecha 7. Los loros de Colima viajan a Tampico para medirse al TM. Ambos clubes inician el semestre como los últimos en la tabla porcentual. Para la jornada 9 los dos mejores equipos de la fase final de la apertura 2016 se enfrentan el Francisco Villa. Los mineros de Zacatecas se miden a los toros de Celaya que sufrieron las bajas de Sergio Vergara y Roberto Carlos Alvarado. En esa misma jornada se disputará el clásico tamaulipeco. Cuando la jaiba brava reciba los correcaminos de la autónoma de Maulipas. En la jornada 15 dos estilos se ponen a prueba. Venados FC de la mano de José Luis Sánchez Olael Cheliz se miden a Marcelo Michele Año que pretende regresar a coras a la lucha por el título. Para la última fecha dos de los proyectos más ambiciosos se ponen cara a cara. Los bravos de FC Juárez le hacen los honores a los toros de Celaya en partido que podría definir puestos de fase final. Intensidad y drama de inicio a fin. Así se vivirá el ascenso BBVA Bancomer MX en el clausura 2017 y no te lo puedes perder.